¿Qué tal compañeros de Más Deportes? Gusto saludarlos, continúa la actividad de los veracruzanos en la Olimpiada Nacional 2015 en Monterrey, Nuevo León. Carla Gallardo, lanzadora de jabalina originaria de Acayuca, Veracruz, se logró colgar la medalla de bronce. Tenemos reacciones con ella y su entrenador. Platicaron con Más Deportes. La marca no nos satisfacha porque éramos uno del ranking, bajamos demasiado, la verdad bajamos demasiado. El comentario de ella es que no se pudo acomodar en la zona, pero no es un pretexto. No nos salieron las cosas el día de hoy. Sentí un poco desesperada e incómoda, pero lo bueno es que se pudo conseguir al menos una medalla en el nacional. No estoy contenta con la marca, pero estoy feliz por haber obtenido el tercer lugar, aunque no haya lanzado lo que lanzó. En el atletismo de velocidad en la pista también estuvieron brillando los atletas veracruzanos. Una de ellas, Ibsen Martínez, la originaria de Jalapa, Veracruz, se logró colocar en la quinta posición de la final de los 400 metros femeniles. Y platicó también con Más Deportes. Se pudo pasar la final y quedar en quinto, igual bajé mi marca y tengo un nuevo tiempo personal. ¿Cómo te sientes? No logras medalla, pero ese reto también era muy personal. Sí, sí, yo me siento muy feliz y contenta por este resultado, porque tal vez no me pude subir al podio, pero pude mejorar y ahorita ya estoy entre las mejores del país. Los atletas veracruzanos continúan con actividad dentro de esta Olimpiada Nacional 2015 en boxeo, en judo y también en béisbol. Se esperan resultados positivos en las próximas horas. Con imágenes de Lucio Huerta, Giovanni Morón, enviados especiales desde Monterrey, Nuevo León.